Y por si no fuera poco, lo que hemos hablado hasta ahora, yo vengo a traer Halloween at Ones Hazels. Algo así como el Halloween de la tita Eiffel, que yo la llamaría la tita Eiffel, porque vaya, vaya. 2018, 80 minutos, que a los 70 ya está diciendo, por Dios, que esto termine. Y antes, y antes. Hijo, muchísimo antes. Estados Unidos, que de vez en cuando también nos trae cada cosa. No, no, si de Estados Unidos salen cositas más pañales, ¿eh? Sí, sí, sí. Espera, espera, vamos, que cuando quieren hacer mojones, lo hacen, pero tranquilo, vamos. Pero bien, bien. Vamos, yo diría que esta es la puta mierda de la semana, ¿eh? Pero con todas las letras, ¿eh? Y eso que las otras son malas, pero esto ya es que, vamos. Esto es como, como yo le sé, como se abre el telón y sale un culo cagando y para que le caiga la mierda al espectador, ¿no? Y tú dices, pero será hijo de puta que se ha cagado en mi cara, ¿no? Pues esto es eso. Sí, esto me recuerda a esa peli que vimos los dos, la de Idiocracia, ¿no? La película más taquillera era una que se llamaba Culo o algo así, ¿no? Así. Culo pellendo. O sea, lo mismo. Dirigida y guionizada por un tal Joseph Mazzaferro, en fin, yo no sé si este señor ha hecho más películas, espero que no, por nuestra salud mental, que ya está deteriorada. Y creo que este tío tiene la cosa esta de que, como me creo muy gracioso y creo conocer el cine de terror, pues voy a hacer un slasher con gracia. Y claro, sale esta bazofia. Pues sí, yo lo único que puedo decir es esta película, de verdad, ni para tocarla con un palito, pero las señoras que salen desnudas están muy bien desnudas. Es lo único destacable de esta película, porque vamos, lo de la actriz esta que ya he buscado el nombre, que no la conozco, es su tercer título y está haciendo otra para este año que viene, Dios no os ha confesado, la Gail George esta, que es la que hace de la tita ese de esta, que, en fin, esta señora vergüenza, lo que es vergüenza no tiene, porque vamos, a mí me daría vergüenza salir en una película así. Qué asco, qué porquería, personajes que nada más que dicen chorrada, asesinatos fuera de cámara, esa otra, en un slasher. No hay presupuesto. Claro. No hay nada, solo hay que soy muy gracioso, me creo muy gracioso, pues hijo Joseph, no eres muy gracioso. No, no, esto es lo que hemos hablado antes, no tengo un duro, no tengo ni puta idea de cine, he visto dos o tres películas de miedo que me gustan, eh, pues yo ve a esa tregua, y te sale esto, o te sale el sillón asesino, o te sale la brúa de los dientes, o te sale cualquier puta mierda como esta. Sí, es que no se puede decir nada, nada que destaque, nada que tú digas, bueno, mira, por lo menos, aparte de las señoras, hay algo que merezca la pena, o el gore está bien, pero la película es una mierda. O sea, no es que no hay apenas gore, hay un chicate de sangre, se cortan partes de cuerpo, como por ejemplo a uno le cortan el ciruelo que era el mirón del barrio, que es otro personaje también, le corta el ciruelo a la tita Ezer, que es una tipa que no sé qué, que hace encurtido y cosas con la gente que mata, una historia de una maldición, una porquería, vamos, que no, que no, que esto es una basura, y afortunadamente este hombre no tiene más proyectos, por lo que estoy mirando, gracias a Dios, y ya está, que esta ni la toquéis, pero vamos, ni con un palo, si acaso, por el tema de las señoras, y a webs especializadas que reúnan, ya sabéis, el material, y ya está, porque el resto, de verdad, asqueroso.